Abelico, lo entiendo yendo ese licor El vecino se pone histérico, por lo que yo Con el réplico, pacífico Rondo por ahí tirando físico Eclícito es mi contenido, aunque mi voz de físico Permiso, no venga a entorpecer mi clásito Con tu envidia como parasito, así no trabajo yo Me fajo rapeando gargajos con lobo al tinta fantasiaco Tratando de desequilizarlo Representando mi grupo en el cómodo Por tanto es cuestión de la guerra, si te sigo follando Volando por el cielo estamos la cima tocando No nos cortarán las alas porque estamos ya muy alto Me desafío a Pablo Neruda, el ethno de la escritura Soy Merlin, el rey a turo, es Calibur en mi cintura Mi arte es culpa de la cintura Da Vinci de César, esto es Big Rap Y no me importa que dinam El reto no paro y disparo, me comes en la buena pala Me paro, mi vida te narro y joda la parra Parando del carro, un cuarro estoy, me la comes de canto Rancio tonto, no te doy mi voto Me reboto, voto en tu cara, tengo el toro roto, recojo tus puntos Me meto los nuevos padres de rap duro, si sale tan guapo ¿Por qué me lo curro? Me apulo de tanto paciente que viene de buena por moda Y es deprimente, mente de 20 valiente porque eres la peste Jodo tu mente, dedicación especial para todos con cariño Porta rentamente Tu cuento está fastidioso, tu argumento erudoso Piensan que estoy en el pozo y yo de lo más sabroso Presumes tú de tus joyas y tus argollas Yo presumo de las ollas que mi rap produce hasta un gran boya Estoy claro que si quieren me degollan Van 30 mil muertos este año, por eso resta la doña Criado en la pica cerca de los hornos Ya te ayuno y me explican los coslos Me paseo por la pista, residente, el vocalista Mi lengua está lista, va a cien millas por la autopista Raperitos, baladistas, mijoferos, helicistas Los tengo cabeceando como niños autistas, documentalistas de la vida Soy cronista, un guionista, un anarquista Proponiendo otro punto de vista Especialista, cuando me enojo soy tan rápido que me pierden de vista El Piri González, mis vocales pegan más duro que los guardias estatales Sigo con hambre y no hay raperos a la vista Y en la instrumental nunca sonó el piano Porque me comí el pianista Y aunque soy letrista Ahora tengo que ir al cabrón del cita Porque entre mis muelas tengo los pedazos de esta pista Y me pongo creativo con los adjetivos Cuando escribo sin escribo Corro libre como un día festivo Yo solo soy un rapero Y este peso ligero le parto el trasero Sin tirar el verso entero Yo, yo Pregunta a quien llegó El motherfuck El que aguanta los trapos con una mano rota El que le coca Llega y te invoca Lleva y va a buscar porque saben como es la noche No, 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 no te hagas violentos conmigo Tengo unos negros perros con los que convivo con vino Un flow demasiado argentino Demasiado duro ponme al gusto de tus amigos De que eres patiquín No pierdas en tu marketing Cállate tú si quieres ser arlequín Tángale el stacking Campeón del rap en el rey No trabajo cuando aquí Abrochate para joder para ti Esto es buena maquín Abelico Rompiendo el miedo es el igual El vecino se pone histérico Por lo que yo no es épico Pacifico Ando por ahí tirando físico Explícito es mi contenido Aunque mi voz de tísico Permisito No venga a entorpecer mi clasito Con tu envidia como parásito Así no trabajo yo Me fajo rapeando gargajos Con los galletas fantamiacos Tratando de desestabilizarlos Cali con hombres rutinarios Mirar a la muchacha como besa su rosario Pide al cielo que suspira con sus desodiarios Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio Y que tal? Si alguien fumará tu veneta Tenés cara de casco porque la verdad te acera Tenés un perro feo, unos ojos de madera Y el arma igual al maneguí que mira en la viniera No te hagas la puerta Corta ¿Te cansataron? Te cansataron All boom Yo 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 Yo